Madres Emprendedoras, episodio 78. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, el apasionante marketing, esas imprescindibles ventas para emprender y cómo organizarse para salir victoriosas entre ser madres y mujeres emprendedoras. A través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy, miércoles 19 de noviembre, ya estamos mitad de la semana, ¿cómo pasa el tiempo? Recuerden, los miércoles hablamos en la sección de marketing y ventas, en el segmento de marketing y ventas, específicamente en la sección de marketing, un tema muy interesante y es los grupos de Facebook. Hace un par de semanas atrás saqué algún video de Facebook y he tenido muchísimo éxito, por eso estoy desarrollando estos detalles más sobre, para conocer más sobre esta maravillosa plataforma que es Facebook. Bueno, y no sin antes dedicar el podcast a todas aquellas mamitas que están en el trajín de alquilar los trajes, porque sus hijos van a salir en estos eventos, en las escuelas. Por lo general sacan festividades y nuestros niños salen disfrazados, con alguna con barza y bueno, nosotros como madres tenemos que alquilar los trajes, pero también conozco de madres que les encanta y son muy hábiles y preparan y hacen los trajes para sus hijos. Para todas aquellas madres va dedicado este podcast. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hoy, como habíamos visto en nuestro segmento de marketing y ventas, vamos a hablar sobre Facebook, cómo impactan ahora los grupos de Facebook, cuáles son los beneficios y cómo podemos aplicar esto como una estrategia de marketing para nuestro negocio. Lo vamos a ver el día de hoy. Muy interesante, así que les invito a que escuchen hasta el final, pero no sin antes invitarles a que visiten katiaman.com, donde les voy a pedir de manera especial que entren allá y en el formulario de contactar, voten cuáles son, he planteado los 10 primeros cursos que estos días están desarrollando en este Membership Site, pero que necesito que ustedes vean cuál quieren que salga primero. Tenemos Mentalidad Ganadora, tenemos otro curso Estrategias de Ventas para Atraer, otro curso Estrategias de Ventas para Nutrir, esto dentro de un esquema de cómo se maneja el Inbound Marketing, va muy ligado con esto, por eso están planteados así los cursos. Estrategias de Ventas para Fidelizar, Estrategias de Ventas para Reconquistar, en cada uno de estos cursos veremos el detalle de cómo hacerlos, cómo plantearlos, cómo ir desarrollando estas estrategias desde el planteamiento hasta la ejecución, muy interesantes. Las neuroventas, cómo podemos aplicar las neuroventas a nuestro negocio, otro curso, otro curso el de Ventas Cruzadas, cómo podernos apalancar en esta estrategia para subir nuestro ticket medio, nuestro promedio de venta, lo cual es muy importante para lograr incrementar al final las ventas y cómo crear una oferta irresistible, es decir, buscar todos los elementos necesarios para que el cliente sí o sí compre nuestros productos y o servicios. Bueno, ¿qué otro producto? Y tenemos estos dos últimos más y con esto termino. El curso de cierre de ventas, es decir, cómo poder cerrar la venta, porque al final puede ser que el cliente pueda decir que no. Y para esto también va otro curso que es el manejo de objeciones, cómo podemos manejar esas objeciones y debemos estar preparados, saber que las objeciones no son malas, sino que nos permiten interactuar más, conocer más a nuestro cliente. Y eso es muy importante porque nos va a permitir mejorar a nosotros mismos y poderle servir de mejor manera. Bueno, ahí están planteados los 10 primeros cursos en la sección de ventas. No se olviden entonces de visitar katiaman.com y en el formulario de contactar, dar su voto para ver cuál de ellos quieren que se lance primero. Este membership site de katiaman.com propone cursos online. Recuerden, desde marzo van a salir cursos una vez por semana por un monto de 10 dólares van a poder acceder a todos estos cursos siempre de manera ilimitada por eso. Esto es como un Netflix, pero en vez de películas son cursos para tener una constante capacitación como madres emprendedoras. Bueno, ahora sí, sin más, comenzamos con el tema de hoy que era grupos de Facebook. Ya sabemos y hemos hablado que Facebook es la red social más grande del mundo. utiliza varias plataformas como fanpage, como eventos, como marketplace. Bueno, tiene varias cosas, varias herramientas dentro de esta plataforma que nos permite interactuar y llegar a nuestra audiencia. Ahora, la tendencia, ahora estamos en diciembre de 2019, son los grupos en Facebook. ¿Por qué? ¿Por qué Facebook crea esto? Porque está bajo una presión social para competir, obviamente, con las otras redes, incluso con WhatsApp, que tiene muchísima acogida. Y es para también presentarnos como usuarios otras alternativas diferentes a la fanpage. Tomar en cuenta que la fanpage, de alguna manera, promociona tu negocio, tus productos, tu servicio, en cambio, que los grupos te van a permitir interactuar con tu audiencia de manera gratuita, de manera más personal. Y, obviamente, la publicidad, esto es como una estadística que se ha ido viendo, la publicidad ha ido bajando bastante en el timeline de una fanpage, a diferencia de los grupos. Incluso la visibilidad de parte de los usuarios a las fanpage ha ido bajando. Por eso es importante que en el grupo tú puedes publicar, esto también adicional a las personas que están en este grupo, les va a llegar una notificación directa, lo cual te va a dar más visibilidad. Y aquí va el tip de este podcast, es que puedes tú utilizar una estrategia muy buena para darte a conocer con tu audiencia, con tus clientes, a través de una combinación de la fanpage con el grupo de Facebook. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos, obviamente, crear tanto una fanpage y un grupo de Facebook. En la fanpage, como habíamos dicho antes, ya te vas a dar a conocer como negocio, qué huele son los servicios, los productos que estás dando, o si es tu marca personal. Y en el grupo, pues tú vas a interactuar y ahí se recomienda lanzar preguntas, encuestas, contenido gratuito de, obviamente, dándole valor, dándole contenido de valor a tu audiencia. Ahora vamos a ver en general cuáles son los beneficios de los grupos. Los beneficios serían, obviamente, el tema de branding, que ya lo habíamos visto, pues te das a conocer, te permite posicionarte mejor. Ojo, puedes utilizar el chat, el chat de los grupos y ahí puedes tú interactuar de manera directa y solventar inquietudes que puedan tener tus clientes. Compartir, obviamente, información de calidad, no solo publicidad, ¿no? Sino dar información, dar un valor agregado a tus clientes en cualquier momento y va a tener mayor visualización. Vas a poder incluso transmitir al directo con el live stream. Incluso, toda esta interacción te va a permitir identificar claramente, o de mejor manera, porque vas a poder interactuar, cuál va a ser tu audiencia, lo cual es muy importante. Recuerden, en otros episodios también del podcast habíamos visto este tema de cómo identificar el Valle del Persona, pero me parece que no lo tengo como capítulo, en especial me lo apunto para sacar un otro, donde podemos ir viendo a través de preguntas cómo identificar ese Valle del Persona o ese avatar, como lo quieras llamar. Pero en todo caso es importante. Y esta herramienta del grupo de Facebook te va a permitir poder interactuar y conocer mejor, conocer sus miedos, por ejemplo, identificar cómo habla tu audiencia para sacar de ahí esa frase o esas frases claves de cómo está buscando, cuáles son los miedos, cuáles son sus deseos, sus aspiraciones y cómo tú eso puedes empatar para los productos y los servicios que tú puedes ofrecer a tu audiencia. Así que muy, muy interesante. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Los tipos de grupos que existen. Ahora en la actualidad existen tres tipos de grupos en Facebook. Hay los grupos abiertos, es decir, acceso para todo el mundo. Los grupos cerrados, que es solicitando acceso, es decir, tú creas un grupo cerrado y la persona que quiere ingresar te solicita acceso, te llega a ti la petición y tú como administradora lo puedes dar. Puedes tener varios administradores también, ojo, no solo uno. Y también el grupo de los secretos, es decir, lo conoces o lo puedes visualizar cuando el administrador te manda una invitación. Caso contrario, no le puedes decir, así lo busques, no lo vas a encontrar. Estos son los secretos que también vale la pena. Ahora, se recomienda mejor crear los grupos cerrados porque ahí es como que más interés, no entra cualquiera, entra el que realmente quiere ver y obviamente vas a tener la posibilidad incluso de puedes hacer una serie de preguntas para que la persona que quiere ingresar conteste y eso te va a dar también más ideas sobre tu audiencia, lo cual es muy bueno. Bueno, ¿cómo invitar, cómo hacer, conocer? Por ejemplo, si estamos creando un grupo cerrado, ¿cómo darnos a conocer? Pues bueno, podríamos utilizar una estrategia de email marketing donde les decimos, miren, estamos creando este nuevo curso donde estamos siempre constantemente entregando contenido de información. Así que te invito a ir a mandarle el link o, por ejemplo, al final de los podcasts, por ejemplo, yo lo estoy haciendo así, al final de cada podcast, obviamente dando las gracias a toda mi audiencia, pues invitarles a las personas que quieran contactarse, conectarse al grupo, también se lo puede hacer. O al final, por ejemplo, de que se suscriban a tu lista, a tu newsletter, darles un agradecimiento y también al final darles que si quieren seguir compartiendo y conociéndote más a ti o conociendo más o compartiendo. En este caso, por ejemplo, yo tengo un grupo que es Madres que Aprenden a Emprender, ahí también pueden enlazarse y se van enlazando mamitas que quieren aprender y que estamos siempre lanzando contenido de interés. Así que esta es una manera en el tema de inventar. Ahora, ¿cómo interactuar? También ya lo habíamos hablado un poco antes, es decir, mandar estos contenidos, no decir, bueno, estar ahí como bombardeando en el tema de publicidad y algo tan canso que la gente ya no lo quiere, sino que en realidad sirva como un mecanismo de interacción para conocer a tu usuario, a tu audiencia, para lanzar de tu parte contenido de interés, para ver. Y ahí, por ejemplo, lanzar preguntas, encuestas de qué les parece cierto tema o cómo ustedes aplican este concepto o esta idea en sus negocios, por ejemplo, hablando de mi grupo, perdón que lo llame a colección, pero de alguna manera ustedes pueden esto pasarlo a su área, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, son unos odontólogos, tienen una clínica dental o son contadores o son abogados, por ejemplo, un abogado penalista o un abogado laboral podría comenzar a lanzar contenido sobre cómo cuidarte o si es que es enfocado a los empresarios, cómo velar todas las obligaciones que tú tienes para tus empleados y evitarte sanciones. Bueno, en fin, cada cual en su área, en su sección puede esto trasladarlo y comenzar a interactuar y darse a conocer y viendo que estas personas, a ver, ¿qué conseguimos con esto? Aparte de conocer a nuestra audiencia, estamos generando una estrategia de Inbound Marketing que es importante. Esto por un lado. Por otro lado, como les había dicho, también es importante y pueden interactuar de manera directa a través de Facebook Live, es decir, lanzar estos videos en directo donde también tiene muchísima audiencia. Voy a sacar otros episodios del podcast donde hablamos sobre el impacto de los videos en Live en las diferentes plataformas, sea Facebook, Twitter, Instagram, realmente tiene bastante acogida. ¿Qué más? Establecer políticas dentro de un grupo es importante porque decir claramente que no, por ejemplo, no se permiten que haya spam o publicidad de otras cosas, sino que es un tema netamente de contenido, de compartir. Bueno, eso claramente debe estar definido para que todas las personas que acceden al grupo lo sepan. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya sido de su utilidad. Pues recuerden que pueden utilizar esta herramienta de los grupos de Facebook para sus estrategias de marketing, darse a conocer, conocer también a su audiencia, lo cual es muy importante y que después de esa audiencia como una estrategia de Inbound Marketing les vaya tomando a ustedes como unos referentes y especialistas en el tema. Y, bueno, no me queda más que darles las gracias. Recuerden que si necesitan alguna asesoría en gestión de estrategias de marketing aplicadas a Facebook, este pueden contactarme, yo con gusto las ayudaré en kataman.com barra contactar. Y claro, gracias como siempre por estar al otro lado, siempre ustedes ahí, porque sin ustedes esto no existiría. Por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, me gusta cada cual, comienzan a acceder, veo cómo se interactúa en Spotify, en iTunes, en Google Podcasts, en Evo, etcétera. También por suscribirse al canal donde lanzamos estas pastillitas de conocimiento, lo que hablamos aquí, pero condensado en muy poquito para las personas que de pronto no tienen tiempo. Y por compartir también a todas las mamitas, como les habíamos dicho, en el grupo de Facebook que tenemos, Grupo Cerrado de Madres que Aprenden a Emprender. Y también en Tales Almitas que se va a lanzar el primer evento ya en enero del 2019. Para las madres que viven acá en Quito, es madres que les gusta emprender desde casa en Quito. Así que dadas las invitaciones, ahí estoy también poniendo los enlaces en las notas del programa. Y nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes con otro episodio sobre un tema de madre versus emprendedora. Un abrazo, bendiciones. Chao.